28 Swift, lo hacemos caminando sin correr la jugada ¿Sale? ¿Listos? Ahí no está sobrando gente ¿Sale uno? ¿Sale Axel? ¿O sale Jorge? ¿O sale Sebastián? ¿Sí o no? ¿Quién sale? ¡Rápido! Regresamos rápido ¿Qué nos faltó chicos? Si mandé a 26 yet Muy bien Se mete, lo puedo empujar Aunque aquí estén sus nalgas y su espalda y lo sumo Es legal ¿Vale? Pero solo dos yardas para allá y para acá No más ¿Vale? Lo empujo por la espalda Vámonos, es legal ¡Rápido! Muévete más rápido Coreback, si no vas a chocar con la línea Sale rápido, regresan Corsarios Atizapan vs Jets Categoría AA Tenemos en este momento el encuentro de capitanes Como capitanes tenemos el número 12, 16, 9 y 27 Del equipo de Corsarios A punto de iniciar este encuentro A punto de iniciar este encuentro El equipo visitante recibirá el Ovoide en esta ocasión Iniciamos este encuentro Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho del equipo de Jets Hay un pañuelo en el terreno de juego Parece que va a ser este Va a ser en contra de Jets Primera oportunidad 15 yardas por avanzar después del castigo Sacan la jugada Se la dan a su corredor Sigue sus bloqueos Tiene un buen avance Entra segundo down Segundo down Y 8 yardas por avanzar Sale la jugada Vuelve a ser una carrera Ahora con el número 21 Que sigue los bloqueos Se mete entre la línea Tiene un avance de un par de yardas Vendrá tercer down Tercer down y 5 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Sale la jugada Rola el coreback Lanza el pase Tiene al hombre Porco afuera pase completo Vendrá cuarto oportunidad Cuarta oportunidad Parece que van a entrar los equipos especiales Cuarta y 5 El rebote le ayuda mucho Ya lo tiene el número 9 Que va por la banda Que recupera algunas yardas Hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver que indican los oficiales Parece que ya estaba afuera Todos el tema ¡Gracias! 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 Con la nación ¡M allez, mi amor adesso! Por otra cabeza Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de corciarios, esta es la primera jugada de su ofensiva, sale la jugada, se la dan a su corredor Tiene un avance de un par de yardas, vendrá segundo down Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar, segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar, sale la jugada, se la dan a su corredor, se mete entre la línea Que gran hueco abrió la línea ofensiva, parece que se queda cerca de tener el primero y 10, parece que es una yarda, vendrá tercer down Tercer down y 3 yardas por avanzar Se cierra la defensiva pero aún así tenemos avance y vamos a ver si es que llegan a tener el primero y 10 Veo que el refri está parado pasando el poste No Se queda una yarda, va a ser cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, solo una yarda por avanzar, parece que el equipo de corciarios se la va a jugar Y está clado atrás de la línea de golpeo, Jets termina en muy buena posición de campo, entrar a la ofensiva Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar, dobles del lado derecho para el equipo de Jets, se mete entre los jugadores Tiene un buen avance, vendrá segundo down Segundo down y 4 yardas por avanzar, dobles del lado derecho, sale la jugada, parece que se la picha al corredor Sigue moviendo las piernas y ya tiene el primero y gol, muevan las cadenas Primera oportunidad y 4 yardas por avanzar Sale la jugada, siguen empujando los jugadores, parece que llegan a la zona de anotación Touchdown, Jets Viene la conversión de 2 puntos Sacan la jugada, se la dan a su corredor Pero el defensivo no va a permitir que avance No hay conversión El marcador actual es 6 puntos Jets, 0 puntos Corsarios Marcador Play' Pro ¡Gracias! Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de Corsarios Sale la jugada, se la dan a su corredor Que parece que perdió lo boide Vamos a ver quién lo recupera Sigue siendo de Corsarios Segundo down y 4 yardas por avanzar 6 yardas por avanzar Sale la jugada, tiene presión Y es capturado el corredor atrás de la línea de golpeo Aunque hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver qué indican los oficiales Parece que va a ser invasión defensiva Después del castigo va a ser segundo down Y una yarda para avanzar Entran los defensivos, aún así se mete el corredor entre los mineros Y tienen el primero y 10, muevan las cadenas Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Se cierra la defensiva, aún así Aparece que hay fanball Sigue siendo de Corsarios Segundo down Y lo recupera Jets Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets Dobles del lado izquierdo Derecho, sale la jugada Se mete entre los jugadores Qué gran vuelco Abrió la línea ofensiva Y tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Parece que es la misma formación Dobles del lado derecho Un cerrado del lado izquierdo No, hay dos cerrados de ambos lados Sale la jugada, se la dan al corredor Qué bien está empujando la línea ofensiva Prácticamente el corredor no tuvo que meterse mucho La línea ofensiva prácticamente avanzó las 5 yardas Para que avanzara el corredor Vendrá segundo down Con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto Es primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Sale la jugada Se la dan a su corredor Sigue los bloqueos Se quita algunos jugadores Sigue moviendo las piernas Tiene un muy buen avance Segunda y una yarda por avanzar Va a tener el primero y 10 La termina siendo personal el coreback No se la pudo dar al corredor Los defensivos aprovechan esa jugada Y taclean atrás de la línea de golpeo Gran jugada defensiva Tercer down y tres yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sale la jugada La termina siendo personal el coreback Tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se la dan a su corredor Sigue moviendo las piernas Parece que no lo van a detener Y llega a la zona de anotación Touchdown Jets Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Primera oportunidad y tenemos la conversión de dos puntos Y parece que hubo un pañuelo en el terreno de fuego Y creo que va a ser en contra de Jets Sí, va a ser en contra de Jets Estamos en la conversión de dos puntos Formación dobles de ambos lados Sale la jugada La defensiva se cierra y no va a permitir ningún avance El marcador actual es 12 puntos Jets Cero puntos Corsarios Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se la dan a su corredor Sigue moviendo las piernas Tiene un muy buen avance Primera oportunidad Segunda oportunidad 6 yardas por avanzar Sale la jugada Se la vuelven a dar a su corredor Número 21 Los defensivos ya lo venían cazando Aún así avanza Me parece que unas 2 yardas Vendrá tercer down Tercera y 4 yardas por avanzar Sale la jugada Se la vuelven a dar a su corredor Y ahora tiene el primer 10 Muevan las cadenas Van a ir a medir ¡Suscríbete al canal! Cuarta oportunidad Se la van a jugar todo por el todo Se la dan al corredor y tiene el primero y diez Primera oportunidad, diez yardas por avanzar ¡Suscríbete al canal! Se la dan al corredor, número nueve Y pide un tiempo fuera el equipo de Corsarios Segundo down Cerca de siete yardas por avanzar Sale la jugada Se la dan al corredor Intenta tomar las laterales pero los defensivos bajan correctamente y solo van a permitir media yarda de avance Tercer down Grandes movimientos del corredor número nueve Que se quita varios jugadores y que llega cerca Se queda cerca de tener el primer y diez Hay un pañuelo del terreno de juego Vamos a ver que indican los profesionales ¡Castíganos, castíganos! ¡Castíganos, castíganos! ¡Vamos bien, Gonzalo! ¡Tú puedes! ¡Vamos bien, Gonzalo! ¡Tú puedes! Se la pichan al corredor número 9 Pero el pichó El corredor fue lento Y terminó con una jugada Que taclean atrás de la línea de golpeo Vente a tercer down Tercer down Y quince yardas por avanzar ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Se la gana su corredor número 46 Que toma la banda Así que atiene el primero y diez ¡Muevan las cadenas! Primera oportunidad Diez yardas por avanzar para el equipo de contarios Esta serie ofensiva Ha sido puro ataque Poco a poco han ido ganando Ganando yardas Segunda y siete yardas por avanzar Vuelve a ver un pañuelo en el terreno de fuego Parece que va a ser en contra del corsario ¡Ese nueve es un corsario! ¡Ese nueve! ¡Mi amigo! ¡Ay ese noche! ¡Ese nueve es un corsario! ¡No puedesnold центro! Tercer down y doce yardas por avanzar se cierra la defensiva y no va a permitir mucho avance entra a la cuarta oportunidad cuarta oportunidad toma las bandas se quita el jugador pero parece que no va a llegar a tener el primero y 10 y entrar a la ofensiva de Jets primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets dobles del lado izquierdo dos corredores en la parte de atrás se quita algunos jugadores siguen moviendo las piernas el equipo de Jets pero llegan los defensivos y no van a permitir más que un par de yardas de avance con esa jugada nos vamos al medio tiempo el marcador actual es 12 puntos Jets 0 puntos Corsarios marcador Play Pro iniciamos el tercer cuarto el marcador actual es 12 puntos Jets 0 puntos Corsarios vamosos vamos 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 ustedes pueden 가능 ängen ¡Con colantes, colores! ¡Con colantes! ¡Continuas, colores! ¡Volver! 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 Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de Corsarios. En este tercer cuarto, la primera jugada del tercer cuarto. ¡Volver! 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 ¡Sí se puede! Segunda y cuatro, catorce yardas por avanzar. ¡Sí se puede! 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 Algunas yardas por avanzar, se la dan a su corredor, que ponga a la lateral, recupera algunas yardas, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, nueve yardas, cerca de nueve yardas por avanzar, entran los equipos especiales. Y van a dejar en muy buena posición de campo al equipo de Jets. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para el equipo de Jets. Dobles del lado derecho, sale la jugada, se la dan a su corredor, pero los defensivos ya lo tenían encima. Segundo down y las mismas diez yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Después del castigo, segundo y quince por avanzar, sale la jugada, la hace personal el coreback, recupera algunas yardas. Tercera down y doce yardas por avanzar, misma formación, dobles del lado derecho. Se la dan a su corredor, que se quita algunos defensivos. Y parece que recupera muy buen porcentaje de yardas, ahora será cuarta oportunidad, cuarta y tres, me parece. Cuarta y tres por avanzar. La jugada, la hace personal el coreback, se mete entre los lineros. Y parece que tiene la anotación, touchdown Jets. La conversión es buena. Un gran pase de Jets. El marcador actual es 20 puntos Jets, 0 puntos Corsarios. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. ¡Sí se puede! 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 Segunda y siete por avanzar. Dos y siete yardas por avanzar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La defensiva se cierra y no va a permitir ningún avance, vendrá tercer down. Con esta jugada vamos a dar inicio al último cuarto, al cuarto cuarto. Tercer oportunidad y siete yardas por avanzar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Personal el coreback. Por la defensiva anticipó la jugada y taclea atrás de la línea de golpeo. Vendrá cuarta oportunidad. ¡Sí se puede! Cuarta oportunidad entran los equipos especiales. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La termina siendo personal el coreback. Toma la banda. Bajan los defensivos. Parece que no va a tener el primero y diez. Se va a quedar cerca de tener el primero y diez. Vamos a ver qué indican los oficiales. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para el equipo de Jets. Tiene presión el coreback. Aún así lanza el pase y es completo. Parece que era completo. Lo tenía en sus manos el receptor y se le fue. Segundo down. Segundo down y las mismas diez yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Sale la jugada. El centro un poco bajo. Lance el pase. Por poco era pase interceptado. Se le queda el equipo de portarios. Vendrá la tercera. Tercera y diez por avanzar. Dobles del lado derecho. Trips del lado derecho. Sale la jugada. Tiene presión el coreback. La termina siendo personal. Ya tiene el primero y diez. Sigue moviendo las piernas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada. Se la pichan al corredor número 21. Que parece que va a entrar a la zona de anotación. Touchdown Jets. Primera y gol. Lance el pase. Es incompleto en esta ocasión. El marcador actual es 26 puntos Jets. Cero puntos Corsario. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver que indican los oficiales. Vamos a ver que 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 vamos ¿Qué pasó ahí, Enricó? ¡Cantíbalos, campeón! ¡Con la currugás, Cater! ¡Cantíbalos, campíbalos! ¡Cantíbalos, campíbalos! ¡Cantíbalos, campíbalos! ¡Cantíbalos, campíbalos! ¡Cantíbalos, campíbalos! Después del castillo es primera oportunidad y diez yardas para avanzar para el grupo de Cresarios, acá en la jugada. ¡Cantíbalos, campíbalos, campíbalos! Es una carrera. ¡Cantíbalos, campíbalos, campíbalos! Se pondrá nueve yardas para avanzar. ¡Cantíbalos, campíbalos, campíbalos! ¡En storyline! He un pañuelo, some of the Bett 還有 el Segundo del Q2. ¡En ese espacio! ¡En ese espacio, campíbalos! ¡En ese espacio, campíbalos! ¡Ros insistimos! ¡En ese espacio! ¡En serio! Segunda y 11 yardas por avanzar Español en el terreno de juego Vamos a ver qué indican los oficiales Parece que va a ser en contra de Corsarios Después del castigo es segunda y Casi 20 yardas por avanzar La hace personal el coreback Rola del lado izquierdo Los defensivos hacen bien su trabajo Y taclean atrás del anillo de golpeo Vendrá tercer down Tercer down Tiene presión el coreback La termina haciendo personal Cuarto y largo Parece que entran los equipos especiales Ahí se la van a jugar A su corredor que parece que quería tomar a las bandas pero Lleva un fuerte golpe El jugador número 9 Esperemos se encuentre bien Ya está el equipo médico para revisarlo Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Jets Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Se la dan al número 15 Que se va por la banda Ya hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver qué dicen los oficiales Vamos a ver qué dicen los oficiales Después del castigo va a ser primera y diez Para Jets Primera oportunidad Y diez yardas por avanzar Hay un pañuelo en el terreno de juego Primero y largo para avanzar para el equipo de Jets De la picha a nuestro jugador número 21 Recuperan algunos yardas Segundo down y trece yardas por avanzar Dobles del lado derecho Sale la jugada Lanza el pase Tiene al hombre Y quedó muy adelantado el pase Vendrá tercer down Tercer down Dobles del lado derecho Lanza el pase Es completo Parece que va a llegar a la zona de anotación Vuelve a anotar Jets Touchdown Jets Viene el intento de conversión Sacan la jugada con una carrera La conversión va a ser buena El marcador actual es 34 puntos Corsarios Jets Cero puntos Corsarios Marcador Play Pro Primera oportunidad 10 yards por avanzar para el equipo de Corsarios Sale la jugada Se la dan a su corredor número 27 Los defensivos bajan Al momento del tacleo Con esta jugada termina este encuentro Con un marcador de 34 puntos Corsarios 34 puntos Jets Cero puntos Corsarios Marcador Play Pro Categoría AA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!